Hola Nooo Mi obra de arte Descuajar Jordi Ala Hola chicos Yo soy Jordi, yo soy Bego Y hoy os traemos, que traemos hoy Bego Hoy traemos una gumi Super hiper mega Gigante Ooooooooh, si? Si, vamos a hacerlo nosotros Nosotros vamos a hacer una gumi Como aquella rodaja de sandía que hicimos Si, pero no es esa rodaja Vamos a hacer otra gumi Pues en los comentarios Que os dijimos del de la sandía Que nos pusierais que podíamos hacer y tal Por votación populis La que más ha ganado, ha sido la de la hamburguesa Así que, hemos hecho una Super mega hamburguesa gigante Mmmmm, eso me gusta Eso me gusta Te estoy salivando Vale, yo quiero probar esa pedazo de hamburguesa Bueno, primero vamos a ver si nos sale Y bueno, pues vamos a prepararla Dentro vídeo Vamos a hacer lo primero de todo, nuestro pan Este va a ser el molde de nuestro pan Hemos medido la cantidad de agua que vamos a necesitar Y vamos a ponerla a calentar Nuestro pan va a tener sabor a vainilla Por eso le vamos a poner extracto de vainilla Le vamos a poner un chorrito Un poquito, porque esto es muy fuerte Y sabrá mucho Y así también tiene un poquito de color Cuando ya esté hirviendo, vamos a echarle nuestra gelatina Nuestra gelatina en polvo Es gelatina neutra Y vamos a echarle dos cucharadas Se la echamos de a poquito Y removemos muy bien para que no nos queden grumos Tenemos que estar como dos minutitos removiendo Segunda cucharada Y seguimos removiendo Una vez que está disuelta nuestra gelatina Apagamos el fuego Ahora vamos a preparar nuestra base para el pan Vamos a ponerle semillitas de sésamo Vamos a ponerle unas poquitas por aquí Y otras en este lado Y vamos a vaciar nuestro contenido en los bols Primero le voy a poner poquito Vamos a repartirlo Y lo dejamos enfriar Ahora le toca el turno a nuestra carne Para ello vamos a utilizar Salsa de soja Nuestra carne va a saber a soja Si tenéis salsa de carne pues mejor que mejor Si no pues lo que tengáis y os guste Ya está bien Con esta salsa casi casi que no hace falta ya Ponerle más colorante Porque ya tiene un buen color para la carne Pero por si acaso Yo le voy a poner un poquito de color marrón Solamente una gotita Y esperamos a que hierva Ahora toca el turno de añadirle nuestra gelatina Se la volvemos a echar Un poquito a poco Lo vamos a poner un poquito más Y removemos muy bien Hasta que se deshaga toda la gelatina Una vez que lo tengamos hecho Apagaremos el fuego Este va a ser nuestro molde para la carne Así que vamos a echarlo todo aquí dentro Y esta será la carne de nuestra super hamburguesa Ahora le toca el turno al resto de nuestros ingredientes Vamos a empezar calentando agua Para fabricar nuestro tomate Para ello vamos a utilizar gelatina de fresa Nuestro tomate sabrá a fresa Esperamos a que caliente el agua Y una vez que esté hirviendo le echaremos nuestra gelatina Una vez que está hirviendo Vamos a echarle nuestra gelatina de fresa Oh Venía de buena pinta Este será nuestro molde para el tomate Redondito, tiene buena forma Es un tupper viejo que teníamos por casa Y lo vamos a usar para hacer nuestro molde de tomate Mmmmm Que rico Tomatito Refresco de limón Para nuestro queso, para nuestra lechuga Y las patatas fritas Ahora Refresco de limón Ya la tenemos hirviendo Así que vamos a empezar a echar nuestra gelatina Uhhh Con cuidado porque esto sube por el gas Que rico huele a limón Vamos a echarle otra coserada de gelatina Vamos a empezar a hacer nuestras lonchas de queso Este tupper es el que voy a utilizar Que tiene forma cuadradita Así que vamos a echar el contenido en el bol Lo vamos a llenar Un cuidadito Claro, está muy clarito Así que vamos a echarle colorante alimenticio De color amarillo Veamos bien Que coja todo el color Y ya tenemos nuestro bol con el queso Ahora vamos a hacer las patatas fritas Y vamos a utilizar este bol Más alargadito Para hacer las patatas fritas Así que lo llenamos Y también le ponemos colorante de color amarillo Yo creo que ya está bien de color Ya le llega Y aquí tendremos nuestras patatas fritas Ahora vamos a por la lechuga Para la lechuga vamos a usar este Que es más cuadradito Y más grande Así que lo llenamos Y vamos a ponerle colorante de color verde Una y dos Perfecto No necesita más colorante Y ahora vamos a esperar a que se enfríen todos los ingredientes Y montaremos nuestra hamburguesa Y me voy a la panadita ¿Si? Vale, pues Tú me puedes hablar, eh Vale Vale, está morrando ¿Ya? Si Bueno chicos Ya ha pasado un día Y tenemos todos nuestros ingredientes preparados Así que vamos a desmortarlo A ver que tal nos ha quedado nuestra hamburguesa XXL Pero ahora vamos cuidadito, eh Veo que es una... Si Te la hacemos una parte Bueno, vamos a empezar con nuestro pan Cuidadito, amigo Ay, 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 ay Que la voy a liar Que la voy a liar La voy a liar Ooooo Vale, ahí tenemos la parte de arriba del pan, ¿no? Si, pero se ha quedado todas las semillitas en un lado concentrado Nuestra parte de arriba del pan Parece una medusa ¿Parece una medusa? Si Que el pan ha quedado chulo, ¿no? Si Con un color chulo, huele a vainilla, ¿no? Si Si tiene un nuevo vacío, si A ver Ahora vamos con la lechuga Vamos a cortar nuestra lechuga Un pedazo de hoja de lechuga Vamos Tenemos el cinto de carne Tampadito Habla una cloraja de tomate Tampadito Qué bueno Si Ahora te vas Pon la hamburguesa encima La hamburguesa Nuestra pedazo de hamburguesa Ponla Señores Ahí va Voy a dar pedazo de hamburguesa falta el queso por encima quesitos cheddar que hemos hecho queso cheddar nos ha salido muy amarillito madre mía que pinta que tienes esta hamburguesa por favor vaya pintaca se han quedado todas las semillitas abajo, bueno poquitas pero bueno no importa no importa porque ya tenemos nuestro pedazo de hamburguesa que pedazo de hamburguesa madre mía que buena pinta que tiene madre mía que buena pinta tiene nuestra hamburguesa es enorme, pedazo de hamburguesa de gomerola esta genial nuestros patatas fritas bueno chicos pues aquí tenéis nuestro resultado vaya pedazo de hamburguesa vaya pedazo de hamburguesa estoy contenta porque nos ha salido nos ha quedado genial ahora a ver como nos comemos esto es que es grande a ver a ver es que la vamos a romper Jordi es que es grande eh es grande 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 oh mira se ha roto un trocito de lechuga guau a ver a ver por donde le vinco el diente a esto que no se ya la puesta el limón que sabe el limón a ver yo me quiero comer las patatas así puedo unas cuantas ya Jordi Jordi por favor que que marrano eres comete las de una luna creo que mi hamburguesa la voy a marcar de lo bonita que me ha quedado patatas buenísimas eh a ver si saben a limón eh tiene un sabor a limón es raro patatas y esto sabe a a que Jordi Jordi mi pan tío mi pan de vainilla diabal que boca la has pegado mira que boca la ha pegado a ella no me la puedo marcar pero mi es para comer mira ya pero que es que es muy bonita la que voy a enseñar ya el pedazo bocao que la has leñado ahí tío tiene un sabor a vainilla en el huevo si es que no le falta detalle ninguno su lechuga su tomate de fresa tomate de fresa si no se te ocurra pues entonces no puedo comer o que jolí pero cuando acabemos el vídeo pero si era para enseñar se las hemos enseñado y ahora ya era para comer no pero no porque tu comas muy malamente Jordi y eso no se puede enseñar a ver como comes tu venga hombre yo como con delicadeza mira un trocito de tomate se me ha caído con delicadeza despacito y con buena lenta Jordi bueno chicos espero que os haya encantado esta parte de la pedazo bota bota mira como bota 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 la pilota bota bota nooo mi obra de arte sabes cuajaringao un poco mete eso para dentro por favor mete eso para dentro bueno chicos esta es nuestra pedazo de hamburguesa super facilita de hacer así que ya sabéis si os ha gustado darle muchos likes compartir con todo el mundo y suscribiros chao chao y bueno amigos antes de terminar vamos por los 25 saludos del video del yoga challenge un besazo para un besazo para a toda la gente que nos ve desde argentina un saludo para un besazo para un besazo para todos chicos un besazo para todos chicos y y y y y y y y y